Si eres como yo, de esas personas que te gusta oler a metros, kilómetros, países, planetas de distancia, este es tu vídeo. Hola, ¿mi chavéis de menos? Yo sí, pues hoy os voy a hablar de una de mis cosas, o de las que ahora últimamente se está convirtiendo en una de mis más favoritas, aunque lleva persiguiéndome toda la vida, que es el tema de las colonias, fragancias, perfumes... Porque mirad que llevo tiempo ya haciendo vídeos de YouTube y me encanta, una de las cosas que más me gusta es poder descubrir nuevas marcas, nuevas empresas, cómo trabajan, qué ventajas, qué comparaciones tengo entre unas y otras. Y hoy me he topado con una marca que vosotras me habéis hecho encontrar a mí, que es Divine. Yo no tenía ni idea de que esto existía, Divine, para que lo entendamos rápido, es una empresa de colonias de perfumes que están inspirados en perfumes y colonias de firma, como tal. Son como equivalencias y tienen esos olores parecidos, muy parecidos bajo mi criterio, y que hoy vamos a ver aquí. Porque he hecho un pedido y de tanto que me gustó tuve que hacer dos. Hace tiempo por mi Instagram os hice una story en la que os contaba que me había aplicado un perfume y que me había pasado algo que no me había pasado jamás con ningún tipo de perfume. Daba igual el precio, que fuese low cost, de alta gama, de firma... Daba igual. Nunca me había pasado de yo ponerme un perfume al salir de casa y al llegar a casa y sentarme al sofá que de vez en cuando me iba apareciendo ese olor en mí, en mi piel, en mi ropa, en mi todo. Entonces, como no tengo secretos para vosotras, os voy a decir exactamente qué ha sido, qué me ha pasado y cómo funciona esta empresa porque me encanta. Les he escrito un par de veces para ver si podríamos hacer una colaboración juntos, de tener alguna especie de código de descuento para poderos ayudar también a vosotras por si queréis hacer algún pedido, pero no ha habido respuesta. Así que yo de momento hago este vídeo porque me paguen o no, gane algo o no, lo importante para mí en este canal es informaros a vosotras de cosas que pueden resultaros muy chulis y muy apetecibles, como por ejemplo esta, y después de eso ya, cada uno que haga. Entonces, vamos a empezar. El primer pedido que hice, porque ellos tienen más de 850 perfumes, tienen también productos de aromas para la casa, ahora están sacando como algunas cremas y demás, pero yo voy a centrarme en lo que tengo y en lo que he descubierto y en lo que sé, en lo que puedo palpar. Compré 3 fragancias y me enviaron esta cajita de aquí, las compré porque normalmente tienen unos precios muy asequibles, los perfumes rondan entre los 20-23 euros si no me equivoco y normalmente siempre tienen descuentos en la web, entonces yo fui afortunado que justo en ese momento creo que lo tenían aún, era una locura la cantidad, no sé si era al 55%, pero era menos de la mitad. Ahora mismo a día de hoy, mientras veis este vídeo, creo que entre hoy y mañana lo tienen al 50%, pero a lo mejor pasado mañana al 45%, quizá hay un día que no los pillas y están a precio original, pero normalmente es guay eso porque como que puedes acercarte más a un precio más asequible. Así que yo me los compré que me acabaron saliendo cada uno por 11-12 euros y decidí comprarme 3, porque además los portes se vuelven gratis cuando pasas los 35 euros, así que dije, vamos a hacer un pleno, en plan me compro 3, paso de los 35 euros, y así pues los puedo probar y veo que tal la experiencia. Genial, a nivel de envío, súper rápido, si por ejemplo esto me lo pedí un viernes, entiendo que a lo mejor el fin de semana no pueden trabajar, me llegó el lunes. El segundo pedido que hice, después de valorar lo que me había encantado, la sensación y la experiencia, el segundo pedido lo hice un miércoles y me llegó el jueves, es decir, es posible que te llegue al día siguiente, así que en cuanto a envío, genial. Así que os voy a detallar cada cosita de las que me ha pasado con ellos. Envío genial, caja genial también, bastante durita, no es de estas como finitas que peligra lo que pase dentro, y nada más la abres te aparecen 3 cositas que hacen ya mucha ilusión. Por una parte te viene el catálogo, muy bien, porque aunque lo tengas en la web, pues yo a veces me gusta mucho la tecnología, la web y todo lo digital, pero como algo físico que puedes tocar, oler y ver, de verdad aquí delante tuyo no hay nada mejor. Entonces, ¿qué te viene en este catálogo? En este catálogo te viene la sección que tienen para tanto perfumes masculinos, como femeninos, como unisex, como incluso de niños, no sé si tienen la sección kids aquí, también tienen for all, creo que no, no, aquí no la tienen, pero creo que también tienen en la web una... Ah, sí, for kids, aquí estaría. Entonces, ¿qué veis en esta lista? Pues en esta lista, si por ejemplo me voy a forjer y abro una página aleatoria, me encuentro Hermes, Hugo Boss, Jimmy Choo, Lolita Lempica, Louis Vuitton, y todas las que sí que tienen disponibles, que como os digo ahora mismo, son más de 850. 850 es un número muy alto, eh. O sea que tiene mucha variedad. Entonces, ¿qué hice yo? Pues lo primero que hice fue pensar en qué conseguir. Y mi estrategia para valorar un poco esta empresa fue comprarme un perfume que tengo, que conozco y que sé que lo puedo probar en el mismo tiempo, y no es a ver si recuerdo, si más o menos huele a esto. Un perfume que no tengo, pero que he olido a alguna equivalencia ya de otra empresa, y un perfume que directamente no tengo, para ver un poco cómo me olería. Así que hice esos tres pedidos. Entonces, aparte de este catálogo, también nos vienen dos detallitos. Por una parte, pues, una hojita con pegatinas, que bueno, por lo menos me parece curioso, para decorar a lo mejor vuestros perfumes, o para una libretita, agenda, lo que tengáis este año. Y una gominolitas, que muy bien, como hacen algunas empresas, ya sabéis, siempre es muy agradecer, porque niños seguiremos siendo siempre, siempre, siempre. Ahí dentro lo llevamos. Y lo que me parece más interesante de todo, y que realmente no había visto hacer esto a ninguna empresa, así que creo que en eso puede que sean para mí de los más tops que tenemos ahora mismo en el mercado. Y es que nos viene, además, esto de aquí, que os tengo que ser sinceros, la primera vez que lo vi, me asusté un poco y ya me estaba enfadando, porque pensaba que era una única muestra. Y no, la cosa es que te vienen, a mí me vienen tres, porque el pedido eran de tres perfumes, te viene una muestra de cada perfume, de cada uno de ellos, para que tú las huelas antes de abrir el formato original del perfume, que como podéis ver, es este de aquí. Todo es de 100 mililitros, y entonces tú tienes el número aquí de referencia, y el número de la muestra. Entonces esto va perfecto, por ejemplo, porque vamos a empezar por este 963. Yo me cogí este, el 963, entonces tú al recibir el pedido lo primero que haces es coges la muestrecita, la aplicas en la piel, que es como mejor para mí. Vas a ver cómo te huele un perfume. Y después ahí ya sabes si te gusta o no. ¿Qué te gusta? Puedes abrirlo. ¿Qué no te gusta? Stop. No lo abras, no le quites el plástico. Mirad, una de ellas me la he dejado sin abrir, para que veáis un poco cómo es el tema. Todas están abiertas, menos esta. ¿Veis? Entonces esta está plastificada, en el caso de que no la quisiese, no la abro y la devuelvo. ¿Vale? Tenéis la manera de devolverlo también en la web. Es bastante sencillo, tienes que seguir los pasos y ya está, ningún problema. En mi caso no voy a devolver ni una de las seis que me he cogido. Sí, seis. Y tengo tres en camino. Bueno, entonces, si pasa la prueba y te gusta lo que te digo, las muestras te las quedas, también genial. También me parece muy bien que estas muestras no son de esas de un solo uso, de usar y tirar, sino que son rellenables. Entonces, esto, cuando se te acabe, le sacas el capuchón de arriba y con el mismo aroma, para no contaminarlo con otro, es lo que pienso yo, ¿eh? La puedes rellenar y tener tu colonia, pues aquí, en tu dispensador mini, y poderte la llevar para arriba y para abajo. Además, como os digo, viene el número de cada perfume. Entonces, una vez te gusta la muestra, abres el perfume y ya está, ya está. En realidad, aquí se ha acabado toda la historia. Las botellas, no sé si es un detalle que os importará mucho, pero me parecen muy bonitas. Súper elegantes, con este cristal durito. Se ve como de calidad, realmente. Y con el detalle de tapón de madera y con el logo de Divine. No sé, yo lo encuentro genial. Me han encantado todos los aromas que me he cogido, que ahora os los voy a decir uno a uno. Esta sería, entonces, el 838, que es la de Sorbeto Rosso de Skada. Y os tengo que decir que yo, aunque os he confesado en innumerables ocasiones, de que una de mis marcas favoritas de perfume es Paco Rabanne, sobre todo la línea femenina, la que le seguiría o la que estaría casi empatada es Skada. Tengo muchísimas versiones de Skada. Esta creo que va mucho con mi rollo. Es un perfume con un aroma, no sé, me transmite algo como muy juvenil, dulce, afrutado. Y ya sabéis que yo soy de ese tipo de aromas, empalagosos. Esta quizá no es tan empalagosa como tal. Es más así como frutal light, pero bien. Y tengo muchas, pero quería cogerme una de las que no tenía hasta ahora. Porque yo tengo estas de aquí, que son la Flor de Sol, que es más limited edition, la Brisa Cubana y la Miami Blossom, que me acabo de dar cuenta antes de haceros este vídeo que algunas de estas también las tiene Divine. Pero quería conseguir esta de aquí, que viene siendo la Sorbeto Rosso. Así que la equivalencia sería esa. Vamos a seguir. La siguiente que también me cogí, que realmente no era este. Sí, hice dos pedidos porque me equivoqué en el primero de número. Entonces, obviamente, ellos hicieron bien su faena y me enviaron el que yo había pedido. Que es el 963. Es un perfume de Kayali. Yo no iba por este, iba por este otro. Que es el de helado de pistacho, que se ha hecho tan viral y todo el rollo. Entonces, pensé que compré el que era. Pero no, me equivoqué claramente en el número. Este es el 963. Y aunque también es de Kayali, se llama Love Fest Burning Cherry. Y casualmente, como fui a perfumería Sephora a oler el de helado de pistacho, pues la chica me atendió y me enseñó algunos más. Porque mis gustos eran así como dulces. Y me enseñó este, en versión original. Y os tengo que decir que, dentro de mis recuerdos, está bastante ahí. Me recuerda muchísimo a Piruleta, a este tipo de golosina. Así que bueno, aunque haya sido por error, me lo quedo igualmente. Porque me encanta y va mucho con mi rollo, como os digo. El siguiente, que me he comprado en este mismo pedido, os lo dejo al final del vídeo. Para deciros de qué manera, además de compraros perfumes por estos precios, os podéis ahorrar más dinero todavía. Así que eso lo dejo para el final, porque es la bomba. Y porque es realmente el motivo de esta compra. Así que voy a seguir con lo que sería la segunda caja. En la que también me han incluido las golosinas, otra vez el catálogo y las pegatinas. Y además, por supuesto, las tres muestrecitas. O sea, esto lo hacen siempre. Es así, siempre 100%. Entonces vamos a los abiertos, que por esta parte sería el 947. Que ya que hablábamos de Cayali, pues es justo el helado de pistacho. Es un aroma que me gusta muchísimo. Yo esto de que un pistacho huela, no sé en qué momento lo hemos conseguido. Pero yo me pongo a oler un pistacho y no me huele. Así que es verdad que sabe, ¿no? Cuando lo masticas, pero no sé estas empresas cómo pueden llegar a hacer esto. Entonces, la verdad es que el aroma me ha enamorado bastante. No sabía yo que me iban a gustar este tipo de variedades también de perfumes. Pero es una pasada y me gusta también mogollón. Así que 947 de estos dos pedidos que he hecho en uno de mis podiums altos. Un perfume de firma que me quería comprar el original, pero que todavía no lo he hecho, ha sido este de aquí. Que sería el 182, que es equivalencia de la Nuit Tresor. Es más, me lo habéis dicho vosotras incluso por comentarios. Por cómo me veis aquí cuando hablo de fragancias y de olores que me gustan. Me habéis recomendado mucho esta fragancia en original. Así que me la he comprado primero así, como en equivalencia, para ver qué tal por si me acabo comprando la de alta gama. Y os tengo que decir que... Sí, habéis acertado. Es un aroma que me gusta un montón. Obviamente el precio no tiene nada que ver. Esto cuesta 5 o 6 veces menos. Pero lo voy a utilizar porque me gusta muchísimo. Sí que es verdad que no es un perfume que utilizaría como tan a diario. Sino que sería una cosa más para momentos más especiales. Tipo una salida importante, una cena importante, una boda, una celebración, algo así sí. Y las otras sí que me atrevería más a utilizarlas para diario. Porque en eso sí que no le pongo como muchas pegas. Y ahora también os enseño esta de aquí, que es la que os digo que no he abierto. Porque quería enseñaros cómo viene en realidad cada uno de los paquetitos. Que son, pues eso, plastificados para que no lo abras y los tienes que devolver. A ver, detalle muy importante, ya pone en las condiciones de la página que si está abierto pueden no devolvértelo. Así que ir cuidado con eso porque se lo pone para que sigamos un poco las normas de ellos. Y vamos entonces con este último que es el 760. Y que es equivalencia en teoría del The Fame. Porque ya sabéis que yo de The Fame he encontrado muchísimos dupes, muchísimos clones. Algunos que valen un peo. Otros que son un precio más normalito. Otros que son de empresas conocidas y que los puedes oler ahí mismo a la tienda como vease Zara de repente. Incluso alguna cosita de mercado. O nada, empresas de toda la vida, etc. Y quería ver qué tal también la similitud con el The Fame, que yo lo tengo por aquí. El original, tengo el chiquitín, la verdad, que fue un regalo que me hicieron las navidades pasadas. Si no recuerdo mal. Y ya que tengo los dos, pues voy a deciros exacto... Uh, sí que le he dado trote, eh. Está casi agastado. No recordaba yo que lo había usado tanto. Pero es que está siendo uno de mis perfumes favoritos de mis colecciones de perfumes de alta gama comprados en perfumería. Así que vamos allá. Vamos a ver si estos dos perfumes ahora en directo, ya que no había abierto este. Y tampoco había olido la muestra porque igualmente me lo iba a quedar. Simplemente por apoyar una empresa como esta que hace las cosas tan cuidadosas, ¿no? Me gusta cuando tienen tantos detallitos, cuando es tan fácil de comprar, cuando es un precio muy económico y muy low cost. Cuando te lo envían al día siguiente. Tiene como muchas ventajas y la verdad es que estoy enamoradito. Solo pienso a ver cuándo van a sacar como perfumes nuevos para ver de cuál hacen referencia y conseguirlo y olerlo, la verdad. Creo que voy a empezar mi colección con esta empresa ahora. Esta sería la imitación que veis. Ni estaba estrenada. Me huele muy parecido. Dejadme hacerlo exactamente igual. Habéis visto que poco he puesto de este, ¿no? Así que soy una ratilla a veces. Madre mía, hoy voy a oler hasta en el pueblo vecino. Huele igual. Exactamente igual. O sea, si os dije en aquel vídeo en el que os enseñaba a todos los clones y os decía que uno de los más parecidos que tenía era de Zara. Que por cierto, lo dejaron de hacer a la que se agotaron las existencias. No entiendo por qué. Porque era para mí uno de los que más se parecía. Creo que este sería entonces el que ahora se le parece más y que ahora está a la venta. Porque como os digo, el de Zara ya, caput. No sé qué pasó. Es que ya no sé ni dónde he puesto cuál. Aquí he puesto el de verdad. El de Paco Rabanne. Y aquí el de Divine. Puede que tenga un pelín más de intensidad en olfato justo al olerlo, tal cual, cerca. El de Paco Rabanne. Este me huele como un poco más fuerte. Pero es completamente este aroma. Así que bueno, si no te huele más fuerte, te fumigas un poco como yo y ya estás listo para pasar el día. Ahora ya está al nivel. No sé si os pasa como a mí, pero me recuerda mucho al mundo del maquillaje. Todo el tema es de los perfumes que son como clones y como aproximaciones de los originales. Porque a mí esto con el maquillaje lo vivo en día a día. O sea, cuántas veces os he hecho por aquí vídeos de productos que son súper parecidos por muchísimo menos precio. Que dura lo mismo o que incluso dura más o dan menos problemas a la hora de aplicarlos, de combinarlos con otros. Quiero decir que al final recordemos, es verdad que en muchas ocasiones lo que pagamos sí que es por los ingredientes, por cómo está hecho, por la publicidad del producto, incluso por el estatus en el que te quieras ver. Es que esto es todo musicológico, pero es cierto. Y otras veces lo pagamos porque queremos apoyar la marca y ya. Entonces bueno, en esta ocasión siento que esta empresa está haciendo exactamente lo que sentimos con Catrice, Essence, Makeup Revolution. Que es ponernos un poquito más a mano a nivel de precio productos que se venden por 4, 5 o 6 veces más. Pues el simple hecho de eso, de todo lo que hay detrás. Pero que al final es exactamente lo mismo. Puede que lo que vaya a hacer ahora me destruya por dentro. Porque estoy juntando los 5 perfumes que os acabo de enseñar y voy a intentar subirlos. Porque necesito una miniatura chuli para hoy. Pero puede que uno de ellos muera estrepitosamente. Pero por una miniatura lo que haga falta. Así que si tiene que haber una suicidación y un sacrificio por esto, lo va a haber. ¡Ah, ya voy! Deseadme suerte. Lo conseguí. ¡Uf! Vale. Y ahora viene la parte para mí más fuerte con diferencia de todas. Que fijaos que lo he dejado hasta para el final aquí preparadito. Que es hablaros del motivo de compra y el motivo por el que me he hecho extremadamente fan de esta empresa. Al empezar el vídeo os he contado que el perfume que yo me apliqué me duró durante... Pues mira, si me lo puse a las 4 y media porque tengo que coger el coche, llegar a mi puesto de trabajo a las 5, salí a las 8, coger otra vez el coche, llegar a mi casa a las 8 y media, cenar, organizar un poco la casa, etc. Y 9 y media, 10, sentarme en el sofá para ya verme una serie, desconectar, empezar a bajar luces, sonido, que mi cuerpo se vaya calmando. Y al calmarse seguir oliendo ese perfume. Esto, lo que os he contado, fue la razón de compra. Y fue con este. ¿Queréis saber el número que es, verdad? Lo sé. Yo también sé que lo queréis. Este perfume es el número 895, que es una clara, clara, clara referencia a Biancolate. Sinceramente, aquí tengo que abrir un pequeño paréntesis y deciros que el Biancolate como tal no lo he olido nunca. Yo tengo que ser sincero, ¿vale? Ni lo he tenido ni lo he olido. Quería que fuese un regalo de cumpleaños para mi cumpleaños de hace prácticamente un mes. Pero, no pudo ser porque, bueno, creo que el precio es desorbitado. Va a pasar de los 120 o 130 euros. Es bastante locurote. Sería realmente mi perfume más caro, por diferencia. Y creo que hay cosas que pueden acercarse un poquito más sin gastarlos tanto. Entonces, me ha maravillado este aroma. O sea, con solo... Ya sabéis que yo esto lo hago mucho, ¿vale? El olor que tiene esto a leche, azúcar, caramelo derretido, miel... Es que tiene todo lo que me encanta. Os he dicho antes que he hecho tres pedidos en total y que está uno en camino. Bueno, lo voy a buscar ahora. Han sido tres más de estos. Porque cuando yo encuentro algo, ya sabéis que hago acopio. Por lo que pueda pasar. Entiendo que es una empresa que quiere llevar muchos años en el mercado. Pero por lo que pueda pasar, yo ya cuatro de estos tengo en total. Así que os tengo que decir que es magnífico el olor. Es maravilloso, súper dulce. Prepárate eso. Si te gustan los aromas, súper dulces, súper... Así avainillados, lechosos. Genial. ¿Qué pasa? Que yo hasta ahora tenía este de aquí. Que es un perfume árabe. Que es el Ecléid de la Tafa. Y que también os tengo que decir que amo y adoro. Pero la diferencia es que no encuentro que dure tanto. Es cierto que a nivel de notas me huele exactamente igual. Pero, por otra parte, os tengo que decir que el aroma es muy similar. Así que yo me he regido a que el Biancolate huele a esto y a que esto tenía que oler muy parecido a esto. Esto lo cumple, huele exactamente igual. Y siento que este, siendo el packaging mucho más bonito, siendo de la Tafa, que era hasta muy de moda y demás. Lo que hablábamos antes de la marca, la promoción. Que tienen que invertir pempings en ellos. Y que, bueno, el packaging tendrá sus costes y sus historias. Pero, lo mismo, es que me huele igual. Y yo este lo he utilizado en varias ocasiones. Me ha gustado mucho el olor. Creo que me ha durado lo que me ha tenido que durar. Pero, ni me lo he olido al cabo de las horas. No me han hecho cumplidos en plan, si me lo he aplicado y he salido a la calle, sí. Pero, durante la tarde, si han pasado el tiempo, no he escuchado gran cosa. En cambio, con este de Divine, que bien huele que llevas de visitar a mi abuela. ¡Uh, que dulce huele! Es que llevas hoy. Y, esto, muy pocas veces me pasa. Es por eso que he querido invertir en tener algunas unidades más. Entonces, este, os lo recomiendo muy muchísimo. Os lo vuelvo a decir. Número 895 de Divine. Súper, súper parecido al Biancolate, que cuesta. Este sí que cuesta 12 o 13 veces más. Así que, si queréis saber a qué huele el Biancolate, creo que es muy buena opción para empezar. Y, en el caso de que te encante y que quieras acabar invirtiendo por un perfume, pues, a lo mejor aventurarte en eso. Es un poco mi experimento actual lo que estoy haciendo yo. Os digo otra cosa. Que, a lo mejor, me compro la versión original, Biancolate, y ni me dura ni me huele igual. También os tengo que decir que esta duración que está habiendo en mi piel, quiero advertiros de que, como siempre ya sabéis, y si no lo sabéis, pues, a partir de ahora os lo comento. Cada perfume en cada piel, porque tenemos pHs diferentes, pieles diferentes, hidratación de la piel diferente, nos aplicamos productos diferentes para ducharnos, para hidratarnos. Entonces, a lo mejor a ti te huele mucho menos, a lo mejor a ti te huele mucho más. A ver, yo entiendo que si a mí los perfumes no me huelen nada, me habrá dado Dios muchas cosas y muchas virtudes de la vida, como a lo mejor la comunicación con la gente, los gustos por el maquillaje y la simpatía que me caracteriza. Pero, para oler mucho tiempo, esta virtud no me la ha dado. Entonces, yo entiendo que si yo suelo oler poquísimo, porque los perfumes en mi es, los neutraliza, mi cuerpo los neutraliza, una persona que le suena oler mucho, no quiero saber lo que le puede pasar con esto. Que a lo mejor se lo echa y llega así a la jubilación, no tengo ni idea. Yo os tengo que decir que a mí me ha funcionado súper bien y que por lo que vale, por lo que vale, lo deberíais probar. No podríais, lo deberíais probar. Entonces, otra cosa muy importante que os cuento de esto. Si os he hecho la boca agua, si os encanta probar perfumes, investigar, tener clones, yo lo que hago es utilizar perfumes como más caros, más buenos, en situaciones especiales y después utilizar los mismos, pues como para diario o para momentos donde sé que los voy a gastar más a menudo y me compensa que me valgan un poquito menos. Entonces, las promociones a diario de esta empresa ya están muy bien. Pero es que además, tienen este sistema de puntos que tienen a veces algunas empresas que a nosotros como consumidores nos aventajan muchísimo y que quiero compartir con vosotras para que aprovechéis. Si no sois compradores habituales de Divine y no habéis utilizado vuestros correos para comprar nunca en esta marca, yo os voy a dejar hoy aquí abajo un enlace. Voy a borrar todos los demás para que no nos liemos y vayáis a tiro fijo. Y en este vídeo vais a tener un enlace que es el que yo he utilizado para hacerme con mis pedidos. Entonces, yo como consumidor os dejo ahí mi enlace. Si compráis a través de él, es vuestra primera compra y superáis los 35 euros. Que como os digo, con tres perfumes ya lo hacéis, que os caben en la cajita que suelen enviar y que además os van a venir las muestras para probar antes de abrir. Os hacen un descuento de 6 euros a vosotras y a mí me envían puntos para poder seguir comprando dentro de la empresa y seguir enseñándoos por aquí pues algunas novedades o algunas novedades que vayamos un poco a hacer colecciones. No sé, pero yo creo que es el momento de ayudarnos todos. Así que, si tienes 35 euros, te encanta el mundo de estelas de equivalencias y te gustaría probar algún perfume que está ahora mismo en el mercado pero que sabemos que se le van un poco los precios por las nubes que sepáis que podéis hacer esta pequeña comprita inteligente. Así que como os digo, el enlace por aquí es muy fácil. A la que entréis os pueden pasar dos cosas. La primera es que entréis, os haga un código que tendréis que dejar copiado y cuando vayáis a hacer el checkout, al final de todo, cuando vayáis a pagar introducís ese código para que veáis en la lista otra vez reflejado y se actualice el menos 6 euros. ¿Qué nos pasa eso? A una amiga mía le ha pasado que lo que ha hecho ha sido entrar, ha hecho la compra normal y al final ya se le ha puesto el código automáticamente. Sea como sea, cuando estéis en el checkout justo antes de pagar sobre todo comprobar por favor que os pone menos 6. No quiero sentirme responsable de que estáis haciendo una compra y que no os lo va a poder aplicar porque esta es la gracia también de enseñaros este vídeo, que podáis haceros con un descuentillo más fuerte. ¿Que una de esas dos opciones no os pasa? Escribirme por aquí abajo en comentarios y lo intento solucionar copiándoos yo el código directamente abajo. Prefiero que lo hagamos primero a través de enlace porque creo que es la manera segura de que estemos comunicados. Pero si no, pues habrá un plan C. Porque os he dado dos, el tres sería C. A, B, C. Y ya está, eso es todo lo que os tenía que traer hoy por aquí. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión hacer este vídeo. Es un secreto muy bien guardado que como siempre sabéis yo lo comparto con vosotras. Cada vez tengo menos secretos en mi vida, ¿eh? Es que voy a ser alguien totalmente transparente. Que no, que estoy aquí, que es la magia de la edición. Así que hasta aquí el vídeo por hoy. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque qué locura sería no estarlo y activa esta campanita para que YouTube te avise siempre que subo vídeo. Este tipo de contenido, sea perfume, si encuentro códigos de descuento de cosas en general, de novedades de maquillaje, de cajas de suscripción, de calendarios, adviento que estamos en la cresta de la ola ahora mismo con todo esto. Todo este tipo de contenido es el que te voy a traer por aquí. Así que si te gusta, te interesa, quédate primero de todo. Y segundo, comparte este vídeo con más gente que creas que le pueda interesar este tipo de contenido. Dale like al vídeo si te ha gustado y te recuerdo que vinculado a este canal tengo mi red social, Instagram. Que por allí en Stories siempre os aviso cuando voy a subir vídeo. Es algo que hago automáticamente cada vez que subo un vídeo. Para recordaros que tenemos una ciudad pendiente por allí y que a veces también os subo pues si encuentro algún descuento de última hora, algo que podéis aplicar rápidamente y que como no lo hagas ya se acaba, pues ya sabéis que por allí me tenéis también bastante activo. Y sobre todo, me encantaría que me comentaras por aquí abajo cuál es tu perfume favorito. Si te gusta tener, aparte de tu versión original de perfume, pues este tipo de equivalencias y aromas que se les parece. Y también me gustaría mucho saber si vas a hacer algún pedidito a Divine. Escríbemelo por aquí abajo y recordad que os dejo el código de descuento, el código para comprar aquí abajo en la caja de comentarios. Eso es todo. Nos vemos en un vídeo muy próximamente, supuestamente el jueves. Supuestamente. See you soon. Sí. Sí. Gracias por ver el video